Caballeros, sean bienvenidos a... Garden Warfare Seguramente estarán viendo que hay algo Sospechoso ahora mismo, eh Estarán preguntando Máxima, ¿te compras un Xbox solo para jugar Garden Warfare 1? No, ñao ñao, amigo Ñao ñao Pues no, gente, estamos en el servicio de Xcloud El servicio de la nube de Xbox Así que nada, tengo Game Pass Ultimate Así que bueno, a aprovechar, eh ¡Colinas! ¡No! ¡Z! 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 Oh, shit, oh, shit Si le puedo dar ese cactus No le puedo dar ese cactus La estamos manqueando, eh Creo que hubo... ¿Quién? Doble girasol oscura, watch this Vale, gente, colinas Nuestro infierno personal, ¿no? Hola ¿No te das cuenta que estoy aquí? Hermano Hermano, literalmente acabo de investir ¿No haces nada? ¡Ja! Bro, no era huevo tirar zombiditos, eh Oh, shit ¿Quién está poniendo el bong de sonido? ¡Se quedó uno de vida! ¡En serio! ¡Vean esto, gente! ¡Vean esto! ¡Jo! ¿A quién maté? ¡Ah, sí maté a alguien! ¡Increíble! Watch this Muerto Venga Venga, venga, gente Watch, tomen esto ¡Tomen! ¡Wow! 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 ¿Cuántos maté ahí? ¿What? ¿Cuántos había ahí? ¡No! ¡Oh! ¿What? ¿Hola? ¿Y capturamos? ¡Nice, eh! Y se entró ahora La vi justo, la vi justo No le puedo apuntar Porque soy mango con control Ahí está ¿No me pueden dar algún control en mi vida? Ok ¿Qué hacen todas las plantas allá? A ver, tomen esto ¡Oh! ¡Uy! ¡Justo! ¡Justo bloqueado, cabrón, eh! ¡Muerto! ¡Y morí! ¡Me mató el frijol láser! Bro Si le podía dar ese guisante Estaría nice, eh Nice Gracias Después de años ¡Oh! ¡Fue un reflejo! Quería poner el sombrito Para dancer ese... Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente Cuando estás mal Todo un... ¡Simplemente se rindió! ¡Simplemente se rindió el cactus! ¡Se quedó quieto! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¿Y esa carnívora dónde está? ¿Dónde estás viendo, cabrona? Aquí estoy... Estamos acá ¿Hola? ¡Oh, oh, 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 oh! Ahí está Ahí está esa carnívora Mirando al cielo Por algún motivo Vale, muerto Capturamos, capturamos Nice Vale, gente Último punto Creo que en esta la ganamos O la perdemos, eh Bueno No lo pensó bastante, ¿verdad? Nice Tenemos a Letrina, eh Que Letrina nos tanquee ¡Oh, wow! ¡Muerto! ¡Órale! A defender mejor ¡Oh, shit! ¡Bro! ¿En serio? Eso Un pateo, eh Bueno Mejor ni hubiera aventado nada ¿Verdad? ¡Oh! Ya entró uno Nice Ok ¡No! ¡No te lo permitiré! Un minuto, gente Un minuto Y solo ha entrado uno, eh Viene por... Viene detrás de mí, ¿verdad? Vale Entró otro Nice ¡Hola! ¿Y el guisante? Yo digo que no la ganamos, eh Yo digo que no la ganamos, señores ¡Yay, yay, señores! ¡Yay, yay! Un Letrina, por favor Un Letrina Pues no Hey, chicos No olviden Dale like Y suscribirse al canal Tampoco no olviden Seguirme en mi canal de Twitch Y ya ¡Oh, gracias! ¡Oh! Ahí está, ahí está ¡Oh, wow! ¿En serio? ¿Me dio justo a mí? Arqueólogo Bro Es que también te tengo Oh, tengo el ajo Ellos tienen el aje ¡Mira, mira! ¡Bro! ¡Oh, oh! ¿Muerto? Nice ¡Oh! ¡Me cayó un Letrina! ¿What? ¿De dónde? Ven para acá, Centurión ¿A dónde vas? ¡Ah! Revivido Bro Ah, gracias, Dave Voy a morir Voy a morir Uy Uy Casi me mata el ingeniero, ¿eh? ¡Mátalo! Nice Muerto Ha de estar Nice ¿Ya tan rápido? ¿En serio? Ok, bro Prankin' Prankin' Bro, ya entró uno, ¿eh? Oh Cuidado con él Muerto, ¿eh? Bro, ¿cómo es que tan rápido nos van a capturar, ¿eh? Bro Yeah, yeah Yeah, yeah Oh Uno el barril ¿Vale? Lo tomo, ¿eh? Porque solitamente es un Letrina Así que nice Vale, gente Estamos en este mapa Cuyo nombre ¿Va? ¿En serio? Ay, justo me cae un feijón Bro Ok Ok ¿Juego? ¿Hola? Y justo fue Justo al guisante Tóxico, ¿eh? Digitalmente como aimbot Pues nada, gente Eso fue bastante fácil, ¿eh? Ah Muerto alguien Desgraciado No te preocupes Yo te ayudo, pibe Muerto Nice Ok Nice Muerto girasol No Estamos capturando Lo cual está bien Están más concentrados En destruirnos El portal Que literalmente Defender su propio punto, ¿eh? Oh Matala Hola carnívora Hola Hola Tomen esto, desgraciados Muere cactus Congélate Congélate, desgraciado Ok Y esta girasol Ni siquiera sabe apuntar bien Bueno Yo no sé apuntar bien Para que critico A alguien Si yo estoy peor, ¿eh? Muerto Nice Bueno, gente Logramos capturar Al último Como siempre Ok Los dos fallándole Los dos fallando El mismo movimiento Muerto Nice Tenemos portal De primeras ya portal Nice Cárgate, cárgate Ay, la fallé Increíble Nice Muerto Muerto Por ahí Bueno Bueno Buen tiro, ¿eh? No Máxima No Buenísima Papu Buenísima Vale Ya ando es que mato así, ¿eh? ¿Quién me está? Ajá Muerto Muerto Y morí Nice 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 Ese truco nunca pasa de moda, ¿eh? Mátala Mátala Nice Ah Eso estuvo cerca, ¿eh? Oh Ese pateado sumito Se necesariamente se echó un viaje Solo para matar un guisante, ¿eh? Increíble Vale, gente Queda poco tiempo Sigan empujando Sigan empujando Venga equipo Venga, ya casi La podemos ganar, ¿eh? Tomen esto Oh Vale, vale Nice Venga, gente Venga Empujen Empujen Ganamos 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 GG GG, señores Atención, chicos En este momento Tengo 40.000 maneras Y un sobre 40.000 Puede que nos toque un super personaje O una feo Lo que no queremos es un alzaro Una carnívora, ¿eh? No queremos ninguna de esos dos Se viene, gente Se viene el mejor momento Más esperado por todos ustedes Tu ru 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 ru, ru 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 Hey nice, la girasol de fuego, ni tan mal eh Aquí está, la flor de fuego Según los rumbares, girasol tuvo una cita con el lanzaguisantes de fuego Y cuando se inclinó ¿Qué querías decir? Ok, para darle algo de sol Empezó a arder y así fue la cosa bastante pero bastante rara esa historia de origen